Su ingreso ya en este momento, una escolta del ejército peruano. Gallardía, patriotismo e identidad nacional fueron los ingredientes que sazonaron el desfile cívico-militar conmemorando los 193 años de independencia del Perú. Y como cada año, UCB Satelital transmitió en vivo todas las incidencias de esta fiesta rojiblanca. Ya estamos a punto de iniciar este gran desfile cívico-militar aquí en la avenida Juan Pablo II. En breves momentos tendremos en imágenes la llegada de nuestra bandera nacional, la bandera del Perú, portada por nuestras autoridades, quienes también darán paso aquí en este gran desfile. Así que atentos con todos los detalles y con esta gran transmisión que les trae UCB Satelital. Las autoridades municipales y regionales presidieron el acto, en el cual desfilaron diferentes instituciones educativas y gubernamentales. El presidente regional interino, Carlos Sandoal, resaltó la importancia de la integración en estas fiestas patrias. Junto a esta celebración vaya el deseo de cada uno individualmente decir qué pongo yo por la patria y que hagamos juntos una patria unida. Para eso hay que desterrar ese dicho que siempre se ha estado calando, de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Ojalá que eso poco a poco lo vayamos cortando y transformar eso en que el mejor amigo de un peruano sea otro peruano. Como cada año, los integrantes de la Policía Nacional y el Ejército fueron los más aplaudidos por los presentes. El protagonismo fue de la unidad canina de la policía. Los canes realizaron su show. Este show, esta coreografía que van a presentar, los dejamos con las imágenes. Así culminó un acto que nos recuerda año a año una identidad nacional que no debemos perder, pues la patria es libre y celebra que así será por siempre. Un merecido homenaje a nuestro querido Perú.